¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Daniela, bienvenidos a un nuevo video de herramienta eléctrica. Hoy tengo un nuevo producto que mostrarles, es un nuevo Inox Clean de Tenazit. Este producto es buenísimo porque es limpiador para acero inoxidable. Sirve para mantener limpias y remover suciedades sobre piezas ya pulidas de acero inoxidable. Deja una capa protectora para que no se vuelvan a herir suciedades u otras manchas de grasa en su superficie acero inoxidable. Si quieres adquirir este producto te voy a dejar acá abajo el link, la página de internet para que lo puedas comprar o puedes venir a la tienda y físicamente te puedo atender y lo puedes comprar. Recuerda darle like, suscribirte y mandar este video a todos tus amigos que les interese el producto. Gracias.